Bueno, 16 años, ¿no? Con este vivero artesanar que valga la ocasión, no es que es malo lo que estamos haciendo, como lo sigue haciendo ahora nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, que fue el legado de Chávez que nos dejó en esta época, en esta temporada, en este año tan importante para el pueblo venezolano, con nuestra generación de oro, hoy en día los jóvenes, como es la ingeniera Leo Dersi, el equipo, los trabajadores, el TCU, Luis José, conjuntamente con el resto de los trabajadores, ahora vamos de lo artesanal, sin desecharlo, a la parte tecnológica, es decir, este vivero artesanar, ahora sin desecharlo, como ustedes pudieron ver en las cámaras, estamos haciendo nuestro vivero, donde la tecnología de punta es determinante para seguir creciendo. Bueno, después de 16 años, hoy en día, gracias a los recursos aprobados en el Consejo Federal de Gobierno, y por disposición y recomendación del capitán de este banco, como siempre le digo yo al profesor Luis Acuña, el nuevo rostro se va a afianzar en la reproducción artesanal que hasta ahora hemos tenido en una reproducción industrial. Es más, va a ser mixta, y me disculpan los términos, va a ser artesanal.